Música Me llamo Ismael Boreseñí, coordinador de la suelda de Oferio Belén de Calabazar y activista de la Unión Patriótica de Cuba. Hoy denuncio una vez más la arbitrariedad del régimen catrista que cometen con el del opositor Emenegildo Dubegel de LIS, que lo tienen en estos momentos en el Cominado del Este, parece que consumió un alimento en mal estado. Según yo tuve comunicaciones con él donde me dicen que parece que le echaron algo a la comida, no se sabe en estos momentos si es verdad o mentira, pero tiene 15 días de estar en el hospital del Cominado, en la cual está deshidratado y que tiene miedo que los efirros estos le hagan algo, porque el día 30 de 2016 él fue sancionado en una causa de invento que le hicieron de desacato. Al final la auspicia la recibió él donde le rompieron una costilla, le rompieron la cabeza y estando yo en el Cominado, conviviendo con él, los efirros de la dictadura de los Castro en conjunto con la dirección del Cominado, a los efirros del Cominado también, porque se puede llamar el efirro, que trabajan en conjunto con la dictadura, le propionaron una auspicia que le dieron el pie izquierdo, donde está en sometición de una operación, en la cual no le han dado los resultados de cuándo tienen que operar o no. Entonces el problema es que él tiene miedo de que lo operen también, puesto que sabemos cómo trabaja la dictadura de los Castro, estando nosotros también ahí dentro, fue asesinado, nosotros llamamos asesinado porque ellos los mataron, Amé Santiago, que fue una vacuna que le metieron, entonces tenemos miedo de que le suceda prácticamente lo mismo a... ¡A menjadi laalet! хорош la alcance, libertad, con entonación y la unión esta es la fuerza, que mi pueblo son y cante y lloro la canción, libertad, libertad, este gobierno es un mafioso cartel, quien se opone...